vídeo 3 en acción es el 12 10 18 ahí le raspe poquito 43 22 15 este voy compre otro pinche rollazo y no traía nada 15 nada 14 nada 13 nada 12 nada este trae 20 10 nada 9 nada y este es ganador no salgan otros 20 26 27 26 27 Siete, luego cincuenta y cinco. Cuarenta. No, ahí está el otro. Sesenta. Algo se pasó porque sesenta no hay. Veintiséis, veintisiete, cincuenta y cinco. Setenta. Es cincuenta y nueve o sesenta y uno. Donde trae otros cuarenta y diez. Ahí está, cien en el ocho. A ver el dieciocho. Veinticuatro, uno, once. Tienes. 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 Tienes, abríeo, dos. Tienes, bueno. Tienes, abríeo. 41 42 42 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 49 50 50 50 50 50 el 15 43 50 50 50 50 50 51 54 50 50 50 50 43 el 10 mira ya me salvo este ticket 6 esta bolsita que es el diamante donde se gana doble a ver es 8 24 34 34 30 30 200 en el 10 2 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 22 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 32 33 35 37 38 39 39 39 40 40 40 41 41 42 41 42 42 42 42 42 43 44 44 44 45 45 46 45 46 46 El 12 perdedor, le cedí a este el 7 perdedor, mira pero el 6, ahí trae 100 y ya saqué 100, a ver si son mínimo 200 que sean los 500, no creo que traiga dos días 100. 6 del ticket, el 7.19.35 Ya fueron otros 100 en foto. Qué raro trajo dos días, sí. Este perdido en dos. 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 solcajete, pájaro, pelota, armadillo, spear, perdedor el 11, hasta ahí va a quedar el video el 3, ojalá ganen ese 20, ahí no salió nada pero es ganador, he perdido en 2, a la vez que no salió, no salió nada, no salió nada, los dos fueron ganadores en el número 10 ojalá salgan otros 100 sombrero, pájaro, caballo conejo, corre caminos piñata fruta, cactus, carreta fútbol, bicicleta, periódico pasman, zapatos, mariposa windmill, maracas, molcajeta cowboy, guitarra, spear moonrise, vaca, lagartija 100 en el 10 y hasta ahí queda el video no 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 no